¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Hoy traigo mi rutina de noche en verano, este día era viernes. Aquí me veis vistiéndome y arreglándome un poco, porque todos los días solemos salir a pasear con Gigi. Y este día, como que era viernes, me apetecía arreglarme un poco. Así que nada, me duché, me vestí, me maquillé un poquillo, cogí las cosas de Gigi y el bolso y nos salimos de casa. Gigi y el bolso de Gigi. Solemos hacer entre una hora, hora y media, Gigi y libera la energía que tiene de cachorro. Y nosotros vamos hablando, nos contamos qué tal el día, organizamos el fin de semana, las cosas que queremos hacer. Y bueno, personalmente me encanta, porque se nota en la calle que la gente ya está de fin de semana. Hay gente en las terrazas, ve a la gente más arregladilla, no sé, se respira distinto, se nota que es fin de semana. Normalmente los viernes solemos hacer pizza en casa y ya salimos a cenar o a comer el sábado o el domingo. Pero este viernes pasamos por esa pizzería y se nos antojó. Entonces, como íbamos con Gigi, en vez de quedarnos en el restaurante, decidimos ir a casa y pedirla online. Y así mientras podíamos ponernos el pijama, elegir peli y organizarnos. Al llegar a casa, pongo cómoda Gigi y me voy directa, iba a decir a ponerme el pijama, pero la verdad es que me puse mitad pijama, mitad sudadera, porque ya empieza a refrescar por las noches. No sé en vuestras ciudades, pero aquí ese día yo llegué súper fría a casa, también porque me había ido bastante fresca la calle. ¡Suscríbete al canal! El caso es que me preparo y antes de sentarme en el ordenador cogí un poco de agua y me fui a ver qué pizza pedía. Y antes de apalancarme y que me empiece a dar presa todo el tema de desmaquillarme, me voy directa al baño, porque me pasa que cuando lo dejo para el final, luego estoy muerta de sueño, lo hago deprisa y corriendo y acabo haciéndolo malamente. Sin darle muchas vueltas, empapo un algodón en agua micelar, yo sé que a muchas no os gusta el agua micelar, pero es que a mí me parece lo más cómodo para retirar como todo el exceso, la sombra, la máscara, todo lo más gordo del ojo. Después de eso me lavo la cara con jabón y agua, que haga un poco de espuma, aunque este jabón en concreto no hace mucha, y me paso la foreo haciendo círculos por toda la cara, luego la enjuago para quitar el exceso de maquillaje y vuelvo a darme una segunda vez que ya esté menos sucia y acabo lavándome la cara con agua para quitar todo el jabón. Si os interesan los productos que uso, esperad al final del vídeo, que ahí os lo voy a resumir todo y podéis tomar nota más fácil. Una vez que tengo la cara limpia, que es una de las mejores sensaciones del mundo, una vez que te quitas todo el maquillaje, me pongo este serum, este en concreto me encanta, me parece que huele súper bien y es súper hidratante. Hay veces que por la mañana me lo pongo y ya no me pongo la crema hidratante porque me siento la piel súper hidratada, pero por la noche siempre me pongo el serum, la crema hidratante y el contorno de ojo. Una vez que me he puesto todo esto ya me pongo lo último, que es un aceite hidratante de noche y nada, me pongo unos pumps en la mano, lo caliento, me lo aplico por la cara y el exceso me lo aplico por el cuello. Esto me llevó el tiempo justo para salir del baño y bajar por la pizza real, que en cuanto salí del baño me estaba llamando la repartidora que estaba abajo. Hola, estoy volviendo. ¡Wow, gracias! Y nada, al llegar a casa ya veis que Gigi me persigue por todas partes porque huele la pizza, se empieza a poner nerviosa, da vueltas alrededor de la mesa o se sienta encima mía a ver cómo ataca y bueno, también es mi culpa porque Pau nunca le da comida y yo siempre acabo dándole algo cuando acabo de cenar y entonces pues eso, como que no es tonta, pues viene a mi directa todas las noches. Este es uno de mis momentos favoritos de la semana, comer una pizza mientras vemos una serie, una peli, no sé, me relaja un montón. Y bueno, ahora mismo estamos viendo una de Netflix rodada en Chicago que me trae muchos recuerdos de cuando vivíamos allí. Se llama In the Dark y me está encantando. No sé vosotros, pero yo soy de las que suele quedarse dormida casi siempre viendo películas o series y en cuanto me veo que empiezo a cerrar los ojos, que me da el sueño, que me pican, le voy diciendo a Pau de movernos a la cama y finalmente nos vamos, pero antes paso por el baño para lavarme los dientes. Y aquí me veis muerta de sueño y alegrándome de haberme desmaquillado antes de la cena porque en esos momentos es como que estoy caos, solo quiero ir directa a la cama. Y ahora sí llega el momento de meterme en la cama. Este momento me encanta porque es como que ella ya se ha quedado dormida en el sof y llega a la cama súper dormida, entonces está como súper cariñosa, súper tranquila. Y este momento lo disfruto un montón mientras Pau está lavándose los dientes y preparándose para dormir y estoy yo ahí acariciándola, no sé, mirándola, le hago fotos, le hago vídeos, en fin, estamos tranquilas y al final, como era de esperar desde el principio de este vídeo, pues acabo quedándome frita, súper relajada en la cama y ya está, hasta el día siguiente. Y nada más, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado esta rutina de noche de verano y que si es así me dais un like gigante, os suscribáis al canal y no os olvidéis de activar la campanilla para que YouTube os avise cuando hay nuevo vídeo. Yo os mando un beso enorme, gigante y como siempre, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!